¡Gol! ¡Atención! 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 Cifuentes primero. Epa, la roba muy bien. Ahora ya en el corozo para JJ que le va a pegar al marco. ¡Golazo! ¡Qué golazo! Se prepara Cifuente. Va recorriendo, se viene Cifuente. Cifuente para pegarle al marco. ¡Gol! ¡Gol! El centro deportivo del Medo se va. Brian Rodríguez con la camiseta número 7. Oigan, este es el primer cambio del Medo. ¡Correcto, sí! ¡Levanta para gol adentro! ¡Gol! Dicen así fue intencional de goleadores, voceras Javier Burray. ¡Atención! ¡Ahí va la carrera del degollador! ¡Gol! ¡Vamos! A la pelota se forman las parejas en el área. ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Viene una del empate de Delfín! ¡Saca el remate! ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol! Muy bien, le pega la pelota bien estabilizado. Va a sacar remate. Está la segunda. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Listo. Vamos a ver si puede entregar. Si le pasa, está para gol, disparo. ¡Ya está! ¡Gol! ¡Está Cifuente! ¡Está Cifuente! ¡Está Cebanios! ¡Se viene Cifuente! ¡Ese Jey Jey ahora va a disparar al banco! ¡Gol! 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 ¡Saca por la derecha para Burbano! ¡Burbano! ¡Centro de Burbano! ¡Largo de mío! ¡El comestazo! ¡Gol! ¡Gol! Y ojo que se puede venir de la tercera. Otra vez jugada calcada. Se viene Burbano. Tres atacan. Dos defienden. La tiene Burbano en centro para Cheiche. ¡Gol! 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 Al medio para que llegue Cifuente. Cifuente lo invita. Lo anima la banda diestra. Me gusta Juan Diego. Se viene el Guadalupano. Se viene Juan Diego. Juan Diego la toca para Cifuente. ¡Qué golazo! ¡Gol! Orden del árbitro. ¡Gol! ¡Gol! Cifuente. La carrera. Le va a pegar. ¡Gol! 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 A poder dos hombres frescos. Se va con todo. Charles. Charles Vélez. Charles Vélez. El gol de Cifuente. ¡Gol! 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 Te lo esperó, te lo esperó. Te lo esperó, te lo esperó. Y cuando quiso patear tenía a Charles Vélez. ¡Hernández! Zifuente Caspera Zifuente Caspera ¡Viene! ¡Gol! Martínez. Zifuente. ¡Otra vez para Martínez! ¡Esto puede ser un golazo! ¡Martínez! 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 Esto promete mucho. Se viene López. López ahora para Zifuente. Digón. No, llega Don Jairo. ¡Lá tiene Zifuente! El suelo! ¡Chalado! Buena devolución de Charles Vélez Lo superaron a El jugador Vallecilla Pelota que viene por la izquierda Solo Jagner, solo Jagner Solo Jagner Solo Jagner Tiró, la metió La va perdiendo Y ahora se viene Burbano con la cancha de frente Me gusta, me gusta, me gusta Se viene Burbano Burbano que va tocando para JJ Le va a pegar a la pelota para Burbano ¡Ya está, ya está, ya está, ya está!